Déjà vu. Se denomina déjà vu a la experiencia de sentirse familiarizado con un momento que estamos viviendo. La palabra proviene del francés y se traduce al español como ya visto. El término fue creado por el psíquico francés Émile Boirac a principios del siglo XX. El déjà vu como tal es una sensación que surge ocasionalmente, dura entre 10 y 30 segundos. Se produce cuando hacemos, decimos o vemos algo que da la sensación que ya hemos vivido antes, pero que en realidad no ha ocurrido. Se presenta como una especie de repetición. Esta experiencia parece ser muy común, pues estudios revelan que el 60% de la población afirma haberla experimentado al menos una vez. En los últimos años, investigaciones psicológicas y neurológicas explican que el déjà vu no es un acto de premonición o profecía, sino más bien una anomalía en la memoria. Y tiene lugar en un área cerebral conocida como lóbulo temporal. Es como si el cerebro se saltara a varios pasos y por eso la persona tiene la impresión de que está recordando, cuando en realidad está viviendo algo nuevo. En la antigüedad, esta sensación era considerada como algo paranormal o de brujería. Hoy en día hay quienes creen que es una especie de falla en la Matrix.